Hola, estamos acá en Virtual Educa, compartiendo algunas cosas que nos han vivido de Entre Ríos y queríamos, en estos días que estamos hablando tanto de aprender a aprender, aprender a enseñar, cómo trabajar, bueno, queríamos darles una felicitación muy grande por lo que están haciendo y darles mucho ánimo para este lanzamiento de Aprender, el portal oficial del sistema educativo de Entre Ríos. Así que, felicitaciones, sigan contando con nosotros para todo este trabajo que se viene por delante. Ánimo.